Con moderado optimismo, el presidente Joe Biden se dirigió este viernes a los estadounidenses tras lograr la aprobación parcial en el Senado de su proyecto de rescate ante la crisis económica y sanitaria por la pandemia. Les he dicho a republicanos y demócratas que prefiero trabajar juntos, pero si tengo que elegir entre ayudar ahora mismo a los estadounidenses que están sufriendo tanto y empantanarse en una larga negociación o llegar a un compromiso de un proyecto de ley, esa es una elección sencilla, voy a ayudar al pueblo estadounidense que está sufriendo ahora. Si bien la noticia es esperanzadora para millones de estadounidenses que esperan cuanto antes alivios sustanciales del gobierno, la aprobación parcial del proyecto no obtuvo ningún voto de apoyo republicano. Algunos republicanos de la Cámara de Representantes, como Jim Jordan, consideran que no se necesita gastar 1.900 billones de dólares. Sin embargo, para los demócratas representa un camino libre para enviar el proyecto a la Casa Blanca para su promulgación. Pero el propio presidente advirtió que esta no es la solución para rescatar la economía de la profunda crisis en la que se encuentra. No es una hipérbole, es un hecho. Estaremos en una situación que nos tomará un largo, largo tiempo. El país experimenta un estancamiento económico. Según el reporte de enero publicado este viernes, la tasa de desempleo cayó cuatro puntos con respecto a diciembre y solo 39 millones de empleos fueron creados en ese lapso. Solo 6.000 empleos del sector privado han sido creados y a ese ritmo tomará 10 años antes de que lleguemos a un completo número de puestos de trabajo. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.